Ana Rosa Quintana celebraba el pasado mes de noviembre la mayoría de edad de sus mellizos, una fecha en la que la periodista recordaba qué sintió al convertirse en madre de nuevo. La maternidad entonces supuso para la presentadora un momento de felicidad mezclado con otras circunstancias que quedaban fuera de su alcance. Ana Rosa Quintana es periodista, presentadora y madre. Casada con Juan Muñoz desde hace casi dos décadas, Quintana tiene tres hijos, el mayor, Álvaro, fruto de su relación con su primer marido, Alfonso Rojo, y los mellizos, de su actual pareja. Coincidiendo con la reciente mayoría de edad de sus hijos pequeños, Ana Rosa ha recordado cómo vivió la maternidad pasados los 45. Fueron muchos los que cuestionaron y criticaron cómo podía enfrentarse a esa situación con una edad como la suya. Los expertos advierten que tener un hijo pasados los 35 y más aún los 40 conlleva riesgos. Sin embargo, son muchas las mujeres que deciden retrasar la maternidad por motivos laborales o personales. Es un dato contrastado en nuestro país que cada vez se retrasa más la edad en la que se tiene el primer hijo. Sin embargo, y al contrario de los que auguraban un embarazo de lo más complicado, Ana Rosa no tuvo ningún contratiempo. Sus hijos, que ahora acaban de cumplir 18 años, siempre han estado al margen de los medios. Apenas hay testimonio gráfico de los jóvenes y la presentadora desea que sigan manteniendo su privacidad. Ha destacado que ellos son anónimos y voy a luchar con uñas y dientes para que sigan siéndolo. Ana Rosa Quintana defina a su marido como una persona excepcional. Se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla de 1997 y tras 7 años de noviazgo se casaron en Sevilla en 2004. Durante el tratamiento al que fue sometida recientemente tras ser diagnosticada de cáncer de mama, su marido ha estado junto a ella en todo momento. Una etapa que ha dejado una huella imborrable en Ana Rosa y también en su familia. Emocionada, la periodista agradeció a su familia todos los esfuerzos que habían hecho por ella.